hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión este vídeo donde les quiero enseñar las primeras fotos oficiales de el nuevo sf 21 de escudería ferrari y bueno con este nuevo automóvil de fórmula 1 van a competir en esta temporada 2021 el monegasco charles leclerc y el español oriundo de madrid carlos saint júnior y bueno y con esto espero que ferrari se recupere que vuelva a pelear por el título con la escudería mercedes este año y no tenga resultados pobres como los de la temporada anterior con el sf 1000 y bueno y además también espero que también espero que la relación entre saints júnior y leclerc sea mucho más armónica y mucho menos dura que la que la que la que tuvo el monegasco con sebastián fetel y bueno ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno bueno acá podemos ver al nuevo monoplaza de la escudería domiciliada maranelo desde atrás y desde el costado derecho y aquí podemos verlo nuevamente desde el costado derecho y en detalle la trompa del vehículo y aquí podemos ver a la máquina desde podemos ver a la máquina de desde la parte frontal y también un poco desde el costado derecho y aquí podemos ver al vehículo desde atrás acá podemos ver al automóvil desde desde el frente también y acá podemos ver al monoplaza en detalle en detalle de en uno en su en su nariz acá podemos ver también en detalle la nariz de 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 la nueva máquina de la escudería de maranelo bueno y acá podemos ver en detalle uno de los alerones de laterales de el nuevo vehículo de la de la escudería con cuartel general domiciliado maranelo bueno y acá podemos ver en detalle lo que es el lo que es la parte de del cockpit de pilotaje del auto del automóvil bueno y acá podemos ver en detalle uno de los alerones que están por el lado del toma de aire central bueno y acá podemos ver pero en esta vez en el lado izquierdo el otro el otro de los alerones del vehículo bueno y acá podemos ver en detalle detrás de de la trompa el podemos ver en detalle detrás de la trompa del automóvil bueno y acá podemos ver otra imagen más en detalle de lo que es el uno de los alerones laterales del nuevo monoplaza de la escudería de maranelo bueno y acá podemos ver en detalle lo que es la tapa de la unidad de potencia del vehículo del nuevo vehículo de la escudería domiciliada maranelo bueno y acá podemos ver en detalle la parte trasera del automóvil bueno y acá podemos ver nuevamente en detalle acá podemos ver nuevamente en detalle la trompa del monoplaza bueno y acá podemos ver en detalle el halo del dispositivo de seguridad para el piloto de este vehículo bueno y acá podemos ver en fondo gris al automóvil visto desde la trompa del mismo bueno y acá podemos verlo desde el costado derecho acá desde el costado izquierdo bueno y acá podemos verlo desde el costado derecho y mostrando también la trompa la nariz del automóvil y otra cosa que se me olvidó decirles es que los que como sabemos todos sabemos que estrena nuevos patrocinadores la escudería italiana como sabemos estrena desaparece como sponsor la relojera francesa hublot y su nuevo auspiciador es otra relojera pero de nacionalidad suiza llamada richard mill que está muy asociada con la escudería o sea muy asociada con el automovilismo bueno también vuelve a entrar como sponsor Weishai Power que como sabemos es un fabricante chino de motores diésel tanto para vehículos de transporte pesados como para también motores diésel para barcos y ferrocarriles y además también y también otro que entra como sponsor es la cervecera española Estrella Galicia 0,0 la cual esta última llega de la mano de Charles Leclerc no, de Carlos Sainz Jr. eso quería decir y bueno y con esto me despido adiós, que me fuera, chao